Música Hey que pasa rostros palios Soy el Tito Letro Ya me conoce el Tito Letro de Fuego Guler Inde Guler Y bueno hoy estamos un día más en Pokémon Nero Hergol Random Lock Este es el episodio Número 45 Y bueno chicos He vuelto de vacaciones Ya hacemos otra vez la misma rutina de siempre Este es el equipo que tenemos No he cambiado el layout Porque este es el equipo que vamos a utilizar Y si no me equivoco Hoy tenemos que ir a Ciudad Carmín Porque tenemos que enfrentarnos Al viejo sabrosón El de tipo fuego Así que dicho lo cual Creo que tenemos que ir para allá Pero es que tampoco estoy seguro de todo Así que vamos a ir para allá Y que sea lo que Dios quiera Bueno En el anterior episodio Eh... Nos reventaron a hostias ¿Vale? Creo que era en Ciudad Canela Pero es que no estoy seguro de todo ¿Eh? Bueno Lo dicho Nos reventaron el culo ¿Vale? Pero así Como lo digo Nos reventaron de una manera Exagerada ¿Vale? Pero Cierto es Que no teníamos un equipo decente Ahora si tenemos a nuestro equipo Así que... Estoy medianamente seguro Y convencido De que podemos ganar A ver Ruta 21 En la ruta 21 Creo que no hemos atrapado Pokémon Y de hecho Vale De hecho Tengo Mote para poner A este Pokémon Es un Arrib Bueno Muy bien Me gusta Armando Me gusta muchísimo La verdad Para que huerme en allá Y este Pokémon del origen Prehistórico Al pasar a vivir en el agua sus ocho patas Se convirtieron en aras Interesante Bien chicos, pues tenemos Un mote nuevo que es Fen Fen tío, bienvenido A la serie Vale, pues ahora vamos a Poner la ruta 21 aquí Que solo primero La segunda, la ruta 21 Eh, vale, una cosa que os quería preguntar Chicos, es que llevo Bastante tiempo sin grabar, vale Y no me acuerdo Creo que tenemos aquí Un máximo rave Entre comillas, que es esto La ceniza sagrada Y no sé Si lo hemos llegado a utilizar De hecho vamos a hacer De aquí me da todo especial A ver, especial A ver, bien te lo hacía La velocidad Ahora No sé si hemos usado La ceniza sagrada Así que me gustaría chicos Que me dijerais si la hemos utilizado Porque si no es así Eh, pues es interesante Que si no la utilizamos ahora Que por lo menos la tengamos Vaya Que por lo menos la tengamos ahí Y que se pueda utilizar en un moldado Oye, oye ¿Me ayudas con la locura? ¿O mejor luchamos? Eso en mi pueblo significa COITO Bien Nadadora Nerea Hoy como podéis comprobar Me va el ordenador muy bien No estoy usando el Lo de ir rápido Porque hoy El ordenador va muy mal No sé por qué Es el normal que Estoy utilizando De hecho seguramente Estáis notando el audio Pero bueno Se escucha bien Una copa más Vale, lo de ir Vamos con el morote Va terrible, eh Terrible Bien Creo que tenemos que ir por acá Eh, pero he estado mirando la guía Y es que también pone En una zona que hay que ir al monte No sé si hay que ir al monte No sé si hay que ir al monte No sé si hay que ir al monte Pues habrá que ir Pero Sinceramente Sin puedo escapar del monte Muy puero ver Eh, vale Vale, ahí está Vale Va genial Va genial Es que se me nota A ver, va Un poco más Vale Un poco más De los ojos Tesla Un poco más De los ojos De las ramas Está buenísimo Carlitos es la polla, chicos. Me puede paralizar. Me puede paralizar y lo va a hacer. Bien, vamos con Arnold, con muertos, vale. Eh, otra cosa, chicos. Eh, he visto que el siguiente líder de gimnasio se jugó más en el final del 59, así que, por fin, por fin, podemos utilizar nuestro equipo. Por eso me tengo el equipo. Y estoy contentísimo, estoy en la verdad. Cuando uno pasa el día rodeando un poco del tipo volador, tiene la impresión de que va a salir, ¿vale? Vaya, vaya, vaya. Bueno, chicos, espero que os esté gustando la serie, sinceramente. A mí me está encantando, pero es que también me voy a hacer nada. Y me voy a grabar a la actualidad. 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 Eh, pues eso, que espero que os esté gustando la serie muchísimo, de la verdad. A mi me voy a grabar a la actualidad. A mi me voy a grabar. y como siempre hago chicos voy a guardar porque hay veces que me da fallo y no quiero volver a repetir no quiero que aguantan bueno chicos llegamos a este punto de la serie espero que os estéis suscribiendo y que recomendéis el canal porque la verdad que me estoy currando bastante y la verdad que la serie está siendo la hostia y nada déjame un like por favor déjame un comentario desde aquí quiero dar las gracias a uno de mis suscriptores que me hace todos los días un resumen de lo que pasa en el tratamiento yo soy una currada que te caga así que desde aquí te doy las gracias eres un maestro, un crack, un mastodonte y espero algún día ya en esta serie lo vemos en las próximas que hagan si vale a ver entra ya conmigo no ahora este no hace mucho ahora este no hace mucho ahora sno esta noche el año y engagement Hasta luego, Leonor Royalan y Leonor Vaya Vaya, viva, viva Ese ha entrado en un bucle infinito, eh Mira Ahí y ah 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 así que no no wow ha picado uno qué dices un combate pues claro que sí ah 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 nunca se sabe cuándo pueden tener aquí una guillotina y reventarnos chicos en el anterior episodio grog nos reventó tenemos siete vidas tenemos que ir un poco con cautela la verdad porque nos vamos acercando al último líder y tal y tengo un poco de miedo que son bastantes vidas vale las que nos quedan pero no iremos cuándo nunca se sabe sinceramente no 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 vale seguimos vamos otro de aquí guau eh me siento raro tío después de tanto ni así grabar joder mi profesor de natación tiene una cara clavadita a la de poliwirl jaja no 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 vale esto lo estoy grabando el mismo día 10 y 8 chicos de que lo veáis a las 4 de la tarde yo lo voy a ir a las 4 de la tarde yo lo voy a ir a las 4 de la tarde ahora está ahora está pues sidra bien sidra bien sidra bien 4 sidra bien los siento profesor claro los homies ¡Suscríbete al canal! Javier es poderoso Vale, otra cosa Me pedisteis Que pusiera A Torcerra en el gim Creo sinceramente Que según Estamos ahora mismo Vale No me jodáis, nos hace falta Nos hace falta Treparrocas y yo no sé O que se consigue El pobre Blaine de Isla Canela Se ha quedado sin gimnasio El volcán de aquí Se ilusiona hace un año Por suerte No me jodáis Vale, pues Igual tenemos un problema Que no me acuerdo Cuando nos daban Treparrocas Eh, vale Igual no nos daba Gery ¿Quién eres tú? Me llamo Azul Fui campeón absoluto de canto Pero Rojo me lo jugó Me la jugó Y solo pude ser campeón Durante un poquito Mira, mira Una ciudad entera Desapareció Con solo una erupción Ganar o perder Con los Pokémon es una cosa Pero hasta Pero basta Con que la naturaleza De una pequeña chacudida Para que acabemos Muy mal parados Mejor no comerse mucho la cabeza Soy entrenador Cuando me encuentro Con alguien poderoso Solo puedo pensar en luchar Si estás en cuenta Afretarte a mí Muéstrame cuánta media Imaginación de canto Has conseguido Seis Eso no es nada No es suficiente Para luchar contra mí Vale Sí Me da buena Y la cabela Se la paso Vale Vamos a ver Vamos a ver Tenemos un problema Necesitamos Tres parrocas Y yo no sé Donde se consigue Tres parrocas Porque no Lo tenemos ahí Me cago en la puta Espérate Vamos a ver Este es el último líder O sea Ahora no es Igual tenemos que ir a Montemun Cueva de Igles Montemun No sé Vamos a ir a Montemun Venga A ver En cualquier caso Pues ya nos hemos hecho Todos los instaladores Eso Está bien A ver Vale Es posible No guardar Vamos Vamos ¿No te parece Mal evitación Lo de Chaval De los patados Corto Casi No 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 ¡Gracias! Vale, ¿cuánto lleva el episodio? 10 minutos. Vale, tenemos aquí combate. Y si vamos a ir por esto, pues vamos a poner... Ah, ¿se ha visto algo? Si, ¿a qué va a hacer? Porque el moto, pues que no me afecte. Obviamente. ¡Vaya, vayas! Que con ganas de combatir, tan joven y con tanto valor. ¡Vaya! ¿Con qué te apetece libre los combates? ¿Por qué no? Muy bien, chicos. Autocombatemos. Bien. Vale, estas piedras, chicos, son para... Dios. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Hay un plato. Es que se me quedan. 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 Muy bien. Se me quedan. Se me quedan. Se me quedan. Se me quedan. Es que se me quedan. Eh, vale. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir contra este. No me quedan. No me quedan. No me quedan. Vamos a ir para acá. No me quiero ver. Ya. Ya, ya, ya. Diego. I guess. Ya, ya trae. Después de adelante. La repudencia. No me quedan. Es que se me quedan allá. Subtítulos. No me quedan. La repudencia. Vamos a luchar con todos, a ver. ¡Ah! Hoy también hace un día, estúpido. Vamos, vamos. Guardate. Vamos, vamos. Bien, aquí no sé si hay un paro o un paro. Vamos a luchar con todos. Cuando la mochila me molesta mucho, me la quito de la espalda y descanso, librando a algún punto. Vamos a luchar con todos. ¡No le doy la gente! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Te esperabas, no te puedo... Bien. ¡Pase y amor! ¿Qué? ¿No es lo típico que se dice la gente al montarse por la montaña? ¡Mierda! ¡Mierda, chicos! Eh, voy a ver nada. Esperemos que se haya solucionado, por favor. Dice que sí. Esto es todo pegado, tío. ¡Madre mía! ¡Vale! Anda, cuando yo subí a la montaña hace muchos años este edificio no estaba aquí. Hay que ver cuántas cosas útiles se inventa en este mundo. En esta montaña encontrarás muchos entrenadores y, además, pueden aparecer otra clase, toda clase de Pokémon. Se ha bajado con este equipo. Aquí, Wana, es tu progreso. De hecho, sí. Vamos a guardar. Sube y echa un vistazo. ¡Estoy de esto! ¡Este! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! Y aquí vamos a usar los paoles que se mueve. Así que lo vamos a hacer Mira quien ha venido Si es Tito Tu también has venido a tanto Aquí también hay entrenadores muy fuertes Un buen lugar para entrenar Así que es difícil derrotarte Pero no creas que voy a dejar de marchar Así que luchemos ¡Hostias! Lucha contra el vestido Vale 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 La escala Vale 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 ¡Vamos! Vale 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 Solo Exacto Solo No asiste Para Estét strengthen ¡Suscríbete! ¡Muere! ¡Muchena! ¡Ha ganado arriba el imbécil! ¿Qué le vamos a hacer? Esto ya está desanimadísimo No he entrenado bien mis Pokémon He perdido porque todavía son débiles ¡Maldita sea! Aún deben subir de nivel un poco más Para que pueda tomarme en la revancha Aunque... Por ahora solo sean unos inclenques Pero ya sé qué voy a hacer para que aprendan Voy a ir a la bolilla dragón Hoy veremos a verlos chicos Vale chicos, pues estamos yendo en la dirección Correcta Me sabe coñera Nada No seas pesada tía Vale Por aquí viene nada Espera, espera, vamos a tapar un Pokémon Segunda ruta ¡Muy muerto! ¡Muy muerto! ¡Muy muertísimo! ¡Muy muerto! ¡Muy muerto! M ... ¡Muy muerto! ¡Muy gigante! ¡Muy muerto! ¡Muy muerto! ¡Muy...! ¡Muy... Pues yo que sé Pues le vamos a poner Pues mira No nos da el Messi Messi Yo que sé, tío Eh, vale Vamos a apuntarnos al Montemoon, chicos Vale, esto por aquí Vámonos para atrás Esto es Punta 3 En Punta 3 hemos atrapado Creo que no Así que vamos a atrapar Vamos a atrapar Y miramos De paso a este atrapado Vale No duerme nunca Tiene que seguir moviéndose Porque si se tiene su cuerpo de lava Podría enfriarse Pues a este lo voy a llamar Es una semana Es Vale Esto es Punta 3 Y me lo apunta Como siempre digo, chicos Si en algún momento Si en algún momento Voy a atrapar un poco Que no lo puedo utilizar Aquí en el bajador Que lo voy a hacer Vale, espera Antes de ir aquí Vamos a ir para atrás Y vamos a ir al Y de paso ya Después curamos Vaya Remoya Vaya Acardo Vaya Dildo Vaya Alcho Vale Vamos a comprar No puedo ir a ver Bueno, no me he usado eso Así que... Vamos a ver Bueno Ahora Y vamos a ver Que se invito a ver Sobra, por Dios Ahora Vamos a ver Es una instalación No puedo ver Como todo Pero Ya tengo Le sobra Ahora quiero ver Los Pokémon Vamos a ver que habilidades tienen Y lo he dicho chicos, de momento creo que vamos a tener un equipo porque es muy bueno La verdad es muy bueno Si en algún momento veo que es conveniente cambiar alguno, lo cambiare Pero es que yo no se que hace el tipo de exagerado, que verdad Vale, vamos a ver Eh... Compezar, el honor de este tiene afortunado Aún te apoderé de algo porque no es muy bueno, muy bueno A ver, vale A ver... A ver... Ahí no lo veo Tiene pabila... Una... Y este es inevitable Que esto está muy bien, y tiene frío polar, mis muertos Contancia de los movimientos del mismo tipo Vale, a ver Con mucho... Vale Pues... Tenemos a Torcerra también a este Al nivel 55 Pero es que tiene Hierro a lazo Que está bien Masa cósmica Puya nociva Y patada salto Si quisiéramos a este Depende del equipo Eh... Es que no... Es que no lo veo Es que no lo veo Muy buen equipo Es que no lo veo chicos No lo veo Creo que ahora mismo cambiar a cualquiera A cualquiera de nuestros votos Creo que es... Joderla De verdad Creo que es joderla De verdad Creo que es joderla Pero es que no lo veo Así que confirmar No lo veo Y chicos Dicho lo cual Ya llevamos Veintiuno minutos De futuro Eh... Vamos a ir en un momento A la puerta del Montomund Listo Vamos a dejar Ahí Vale Hemos avanzado bastante Está bien Eh... Ah... Y otra cosa más chicos Esto es súper importante Si me hacéis el favor De ponerme Donde se consigue Treparrocas Os lo agradezco En el puto alma Eh... De verdad A lo mejor si me da por ahí Lo hago fuera de cámaras Y... Y lo intento buscar yo Pero es que no me acuerdo De donde se encontraba A su décima Si me hacéis el favor De ponerme en los comentarios Donde se consigue Y cuando Como es que no se Si de momento No lo necesitamos O si ya lo deberíamos de tener Es que no lo recuerdo ¿Vale? Así que chicos Por favor ponedmelo en los comentarios Me ayudaréis un montón Y nada chicos Espero que os haya gustado el video Dejad un like Dejad un comentario Suscribíos Si no lo estáis Y os vemos en el siguiente video Hasta la próxima